El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. La apuesta estratégica que hicimos con el proyecto de APAPTODO, que es el proyecto que apoya o la iniciativa que se lanzó para apoyar lo que es el tema de inclusión, hemos visto que tenemos que buscar la forma de poder apoyar más al país en ese sentido. Una de las satisfacciones que llevamos es ver cómo esas personas pueden tener acceso a los servicios financieros, cómo pueden aprender, cómo pueden tener su primera cuenta, cómo pueden ir desarrollando su historial de crédito y así evolucionar durante su ciclo de vida y pudiendo aprovechar más servicios financieros. Es una parte importante, yo creo que es una contribución también, de la contribución muy importante que está haciendo la entidad con el país y con la sociedad. Y es una de nuestras responsabilidades como empresa. En mi caso personal me da una gran satisfacción ver cómo evolucionan, cómo aprenden, cómo se desarrollan y cómo a través de nuestras iniciativas estamos sirviendo un grupo de personas que no tenían esa oportunidad anteriormente. La inclusión social debe estar guiada por la propia experiencia, surgir del propio corazón humano y del corazón de la empresa. El carácter voluntario con que inició nuestra estrategia de inclusión se alinea al cumplimiento del reglamento de protección a los usuarios de productos y servicios financieros de la Junta Monetaria, que incorpora el principio de trato igualitario para usuarios con discapacidad. La Asociación Popular de Ahoros y Préstamos, APAP, se ha constituido en el primer referente de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero dominicano y en un modelo de responsabilidad social empresarial integrado a nuestra cadena de valor. La relevancia de APAP Todos, vista en su contexto social, normativo y empresarial, es la contribución que hace la facultad jurídica que tienen las personas con discapacidad de acceder de manera autónoma e independiente a los servicios y productos financieros. APAP Todos es un vivo ejemplo de este accionar porque lleva implícita nuestra visión de valor compartido como un concepto del presente proyectado hacia el futuro. La peor discapacidad es la de no darnos cuenta de que todos somos iguales. Negar a las personas sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Recuerdo muchas anécdotas de cuando comenzamos a trabajar con este proyecto, pero una que me marcó definitivamente fue cuando estaba en mi oficina aquí en APAP y me paraba hacia la ventana y fue descubrir a una mujer, una figura menuda, caminando muy deprisa, muy deprisa y me llamó la atención el bastón, sí. Y entonces descubrí, era Ibelice, era Ibelice y era una persona con discapacidad visual, era una más, era una más en el puente con las otras personas que venían caminando y pensaba en esa discapacidad que no se ve, que llevamos todos. ¿Quién dice que yo no soy una persona con discapacidad? Este libro es una compilación de historias de personas que viven con una condición de discapacidad. Ellas no son las protagonistas de este libro, son protagonistas de sus respectivas historias. Y APAP, que vive una nueva etapa en su relación con las personas con discapacidad y con las entidades que las representan, se sienten el deber de compartirlas. Desde nuestro ámbito, aspiramos a contribuir con la instauración de una cultura inclusiva y de hacerla visible. La intención de APAP Todos es doble. Resume el merecido reconocimiento a las personas que nos acompañaron en los primeros pasos hacia la inclusión. Y estimula con auténtica vehemencia a continuar rompiendo las barreras para dar acceso, de manera independiente y autónoma, a las personas con discapacidad. En ese nuevo camino, ejecutivos y colaboradores, por primera vez en sus largos años en APAP, visibilizaron a sus familiares con discapacidad. Ya no era un estigma integrarlos. Y una filigrana interminable tejió un enorme abrigo en el que se cobijaron las historias de los clientes y las historias de nuestras familias. Este libro es un canto al ser humano, al ser personal que reconoce su dignidad en el ser, abiertos a otros seres personales, con la capacidad de amar incondicionalmente porque así lo desean. Y es precisamente en ese amar donde la pérdida se convierte en ganancia. Deja que te cuente el mundo que miran mis ojos, que tocan mis manos. Amélia es la luz de su casa y la luz de su trabajo. Amélia es la luz de todos los lugares que pisa. El secreto de Amélia es que tiene una heroína a la medida del amor y hace de su vida una obra de arte. En Apolinar, los sueños se visten de esperanza. La mirada profesional lo confirman. Transforman muros en puentes que llevan a nuevas dimensiones de la comunicación. Su profunda humildad y su trato servicial acompañan su paso seguro y presente. Primero aprendió a escribir su nombre, compuesto de tres vocales blandas y una fuerte. Más adelante aprendió a pedir perdón con las manos y con ello aprendió a encender la luz de todas las sonrisas. Cristina, por dentro está llena de urgencias de soñar, urgencia de encuentro, urgencia de dignidad. Lanza una jabalina y con ese mismo impulso la promulgación de una ley. Renace cada día con un propósito detrás de su sonrisa. Un día, la historia estará llena de ella, de esta mujer con la primavera adentro, que se le plantó a la vida y le enseñó a mirar de otra manera. Para mí esa fue una experiencia muy bonita, porque yo me llené de las historias que me contaron. Yo fui parte de la historia que me contaron ellos y ellas. Lo primero que yo vi, y eso siempre tiene que ser resaltado, es la capacidad de lucha de todas esas personas. Todas tenían una historia fuerte, todas tenían una situación dramática, una cosa por la que luchar. Y todas tenían el símbolo de la esperanza, todas sin excepción. Nosotros traemos capacidades y traemos intenciones y deseos de lograr cosas en las cuales no estamos capacitados. Y muchas veces perseguimos los sueños de una manera idealista en vez de una manera realista. Y esto está bien, porque tiene que ser, como en el universo, todo debe de ser balanceado. Y lo vemos en personas incapacitadas, lo vemos en personas que, por ejemplo, mira lo que pasa con una persona ciega. El olfato, el gusto, el tacto, el oído, todo se desarrolla más. Entonces es lo mismo, yo tengo, tal vez yo no, siempre quise ser actor, ¿verdad? Mi voz no me daba, pero soy profesor. Entonces, esa parte que yo consideraba que yo era incapaz, la desarrollé desde otra perspectiva y con otras intenciones. Entonces yo creo que estamos en el mundo para aprender. Definitivamente que me conecto con cualquier persona que tenga tal vez una discapacidad desavisible, pero todos tenemos discapacidades. Y cuando tú comienzas a conectarlo en un nivel abstracto, tal vez yo no soy ciego, pero tal vez no veo con claridad. Tal vez mi ceguera no es en los ojos, mi ceguera es en la mente. O mi ceguera es en el cuerpo, o mi ceguera está en el ego. Entonces inmediatamente yo comienzo a detectar eso. Entonces yo puedo, como decía al principio, hacerme consciente de mis fallas, de mis logros, de mis capacidades, de mis incapacidades. Y así poder armar mi historia. ¿Qué es para mí la dignidad humana? Esa marca que lo hace único y tener absoluta certeza que el trabajo con el otro es más transformador de ideas y acciones. Ibelice, ¿de qué color es mi camisa? ¿Azul como el azul del cielo? ¿Y de qué color son las estrellas? Del color de la luz. Cuando Ibelice habla, sale el sol en sus palabras. Tiene los ojos del color de la arcilla pura y mira al mundo a través de la luz. A Ibelice le mueve la certeza, una convicción profunda de lo que quiere y en lo que cree. Ibelice afirma que puede ver. Yo veo la luz. Yo veo el sol. Veo los destellos de la ciudad cuando se enciende. Sé cuando es de día y cuando llega la tarde. Yo veo el mundo a través de la luz. Puedo ver la principal belleza. La belleza interior. Y eso es muy fácil de identificar. Ibelice es una hacedora de sueños. Mariana tiene una libreta para inventar mundos y desbrozar caminos. Siempre la lleva consigo. Cuando naufragan las palabras en medio de los abismos del silencio, su libreta está ahí, abriendo los puentes necesarios como una útil herramienta de comunicación. Quería escuchar todas las voces del mundo, pero la vida no se lo concedió. A cambio, le dio la sensibilidad suficiente para escuchar los latidos de la vida a cada paso. A veces, es necesario el silencio para ser escuchados. En el silencio de Mariana, se cosecharon los frutos de su alma. ¿Cómo sería escuchar el canto del pájaro? ¿Cómo sería escuchar la voz de un hijo decir, Mamá, te quiero. Papá, te quiero. Melqui es hijo del silencio. Como un tejedor de asombro, se escribe al viento sus anhelos. Hablar con las manos a las personas sordas es un arte. Como también se hace arte en sus manos. Y se convierte en música, poesía, ciencias. Melqui es el mago del alfabeto invisible. Su magia lo trasciende. Yo pude captar un poco de su vida a través de la comunicación con ellos. Yo básicamente les expliqué lo que necesitaba. Yo quiero conocer un poco de tu vida. Y la vida de ellos es literalmente igual que la vida de cualquiera de nosotros. Uno puede tomarle más trabajo a escuchar. Otro le puede tomar más trabajo a caminar por la calle. Pero lo hacen igualito. Igualito. Llegan a donde quieren llegar. Son personas que en principio tú verías que les falta algo. Simplemente tienen una discapacidad. Nosotros tenemos 20.000 otras más. Ellos disfrutan con cosas muy sencillas que nosotros a veces olvidamos que las tenemos. Y fue como un recordatorio. De lo sencillo a tener tantas cosas grandes, bonitas, que dan plenitud. Todos tenían algo sencillo con lo que sonreían. Y yo decía, vaya, uno quiere tanto. Así que gracias a ellos por dejarme entrar en sus vidas. Y darme, ver valores. Recordarme de valores. A mí lo que más me toca de acercarme a una persona con algún tipo de capacidad intelectual o física. Es que tú ves que ya ellos se aceptaron. Ya ellos saben que eso es su vida. Y se quieren. Y esa paz que ella irradia, uno la siente cuando uno se acerca a ella y habla con ella. Se disfruta mucho, mucho esas pequeñas cosas que la vida le da todos los días. Y de eso es que nosotros tenemos que aprender. Cuando ya uno se acepta como uno es. Cuando ya uno está contento con lo que la vida le ha dado. Uno realmente creo que está más cerca de la felicidad. Para decir lluvia, Nomar alzaba las manos como dos hermosas banderas y sabas. Y las bajaba a la par. Moviendo los dedos y simulando la caída del agua. A su alrededor, el mundo no tenía nombre. Y él empezó a nombrarlo. De sus manos nacieron las estrellas y los colores. Los días y las estaciones. Los nombres propios y los apellidos. Y una nueva gramática que dio forma a los pronombres y a los tiempos de conjugación. ¿Qué importa a la sordera del oído cuando la mente oye? La verdadera sordera es la de la mente. ¿De qué color es la esperanza? El artista está para recordarnos que, pase lo que pase, el mundo es hermoso. Y cuando veo a Robert salir adelante, a pesar de su condición, cuando lo veo luchar cada día por lo que quiere y vencer obstáculos y dificultades, es cuando le veo mejor sentido a las cosas y puedo apreciar mejor la belleza de la vida. Está roto el camino que conduce a Sabana Mina. Hay ríos que lloran y luchan por sobrevivir. Y al fondo, peinadas por el viento sabanero, están las montañas de Villa Altagracia. Robert de la Cruz va con su bastón blanco en la mano y con sus inmensas ilusiones. Y ya los caminos se acostumbraron a él. Él dice que ve la luz cuando le pasa por el lado. Y dice también que, aunque no la puede ver, siempre sabe dónde está la luna. Disfruto mirando la tranquilidad del mar, aunque nunca llegue a escuchar la música de las olas. Yo amo los paisajes, las montañas, la naturaleza. Una vez, cuando llegaron los hijos, intentó oír cómo cantaban, cómo crecieron, pero se quedó con el deseo. Escuchar la voz de mis hijos es el deseo más grande que he tenido en mi vida. A Tommy, la vida le brota con impulso de alas llenas. Sus ojos están siempre preguntando al acecho de respuestas impregnadas de un espíritu positivo. Una sonrisa inquieta y una genuina capacidad de asombro. Esta obra debe leerse descubriendo en cada línea a los protagonistas. No son historias de personas con algún tipo de discapacidad. Son historias de personas que han sufrido pérdidas. Y tú, y yo. Aquí no caben generalizaciones. Son personas reales. Cada una con su propia realidad de vida. Con su biografía personal, como la tuya y como la mía. Creo oportunas estas reflexiones en una sociedad que parece poner más sus intereses y afanes en el tener que en el ser. Desde esta situación actual, se entiende que haya un cierto rechazo a todo aquello que no esté completo. Que le falte algo. Así vemos gente que se preocupa porque le falta un carro más grande, una casa más grande, dado que su vecino lo tiene. Se fundamenta una vuelta de tuerca. La carencia de lo propio en la abundancia de lo ajeno. En el ámbito material, ya sea externo a la persona o interno, lo corporal, estar completo requiere una mirada a lo ajeno en una carrera sin fin por acumular lo que sea, pero siempre más que el otro. ¿No será esta una suerte profunda de discapacidad social? Vemos con frecuencia a personas preocupadas por tener más. También en el ámbito corporal. Tener más abdominales, tener más juventud, tener más salud. Y todo eso no es malo, apreciado lector. No pretendo estigmatizar la posición de carros, bíceps, casas. El problema es el reduccionismo de la felicidad humana al plano meramente material. Un plano donde compartir siempre implica pérdida. La lectura de este libro debería hacernos pensar sobre qué me hace a mí un ser humano. Si mañana me quedo ciego o sordo o con una discapacidad intelectual, ¿dejo de ser yo mismo? ¿Dejo de ser persona? ¿Será que me reduzco a lo que tengo? ¿Es una persona el más inteligente? ¿El que tiene una casa más grande? ¿El que posee mayor agudeza visual? Esto nos invita a hacernos la pregunta central. ¿Qué es una persona? Este libro es un canto al ser humano, al ser personal, que reconoce su dignidad en el ser. Cuando miro a los protagonistas de estas historias, veo otros yo, veo otros seres personales, con su propia intimidad abiertos hacia Dios, con quien coexisten. Y abiertos a otros seres personales, con la capacidad de amar incondicionalmente. Y es precisamente en ese amar donde la pérdida se convierte en ganancia. Gracias. 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 Gracias.